Los que están tratando de sostener los casos de abajato, vamos a decirlo así, están como la figura del niño, que pone el dedito en la presa que se va a reventar y están saliendo las gotas de agua, tratando de contenerlo. Acá estamos ante un problema para mí grave. Han pasado nueve años de los casos de abajato y alguna condena habrá, tampoco voy a decir que no hay ninguna, alguna habrá, pero los casos emblemáticos no. Toledo no está condenado, no hay una condena contra el señor Humala, que se dice culpable, yo no digo que lo sea. No hay una condena contra la señora Fujimori, que según la fiscalía es culpable. No hay una condena contra el señor Kuczynski, no hay una condena por el caso Irsa. Es decir, podemos poner en ejemplos de casos, entre comillas, emblemáticos, donde había allanamientos, detenciones, y al final poco ruido, mucho ruido, pocas nueces. Y al final los casos no se ganan por las detenciones. Lo que importa son los goles, las sentencias. Entonces, a mi entender, lo que ha pasado en Brasil sí debilita los procesos acá. Y yo he puesto un ejemplo en redes hace poco. Cuando al señor Marcelo Odebrecht le encuentran en el celular, donde dice aumentar Keiko 500, la fiscalía dice, ahí está la prueba de lavado. Es decir, Marcelo Odebrecht, que ha reconocido el texto, aceptó ponerle 500 más a Keiko y se dijo, y como el señor Odebrecht está condenado a 19 años y medio, esa plata está sucia. Y ahora Marcelo Odebrecht se está... Absuelto. Absuelto. Digamos, si le han anulado la condena, entonces, por lo tanto, esos 500 bienvenidos fueron, porque no están sucios, no están maculados. Claro, ya no hay indicio de criminalidad. Ya no hay indicio de criminalidad, porque entonces esa plata no está contaminada, no está maculada, no está sucia. Y como decía mi querido amigo, que en paz descanse, el autor Luis Eduardo Roy Freire, si no hay camisa sucia, no hay nada que lavar. Y luego los fiscales dicen, no, no, eso no va a afectar, tratamos de la bajada. Yo creo que sí, ¿no? Está como el niño, como digo, poniendo el dedito ahí, en la presa que se va a reventar. Pero bueno, todo esto es producto del paso del tiempo. Yo siempre digo, el tiempo es el mejor amigo del culpable. Los casos prescriben, la gente se olvida. Hay procesos que se van vinculando y te van ayudando. Y usted ha tocado un tema interesante, ¿no? Claro, todos estos procesos llamados emblemáticos, entre comillas, han venido aparejados y se han convertido en emblemáticos porque a su vez han tenido detenciones emblemáticas, ¿no? Allanamientos, detenciones, privaciones de la libertad, donde, claro, para el titular, y para la lectura del común de la población, pareciera que el sistema es eficiente porque detiene a una persona. Claro, no queda claro para la población de Api que esa detención es una cuestión por un periodo muy corto, por un espacio de tiempo breve y con una finalidad distinta a la que persigue cualquier condena. ¿Cómo ve que se vienen manejando las detenciones preliminares, los allanamientos durante los últimos tiempos, justo a partir de esos casos emblemáticos que empiezan un poco con esta figura de Odebrecht? Sí, mira, en términos generales, digamos, yo creo que la regulación de la detención preliminar, en términos generales, es constitucional. El problema es la forma en la cual se viene aplicando. Yo creo que hay una forma constitucional de aplicarla cuando, por ejemplo, hay expedientes que se manejan en secreto. El 324 del Código Procesal dice que un caso no puede ser secreto. Dice que algunas actuaciones o algunos documentos pueden ser secretos por 20 días. Y si el fiscal quiere que otros 20 días, es decir, llegar al día 40 con el secreto, tiene que ir al juez. Y nunca puede ser secreto 41 días o más. Nunca, jamás. Acá vemos lo contrario. Y hay peores formas de secreto. Pone en contra lo que resulta responsable si va secreto y puede ser secreto ocho meses, un año. O desdoblan las carpetas. Claro, toda la carpeta. Desdoblan la carpeta. Extran en una carpeta, entrenos en otra carpeta y cuando llegan a la investigación las juntas. Claro, entonces tienes una maquinaria. Para algunos casos, ojo. Algunos casos, no para todos. Para estos casos, que algunos lo llaman políticos, otros lo llaman emblemáticos. Ya, ponle el nombre que quieras, ¿no? Otros lo llaman caso de Ficot, otros lo llaman caso de Lava Jato. Ponle el nombre que quieras. Pero son los casos que van a la prensa. Y la maquinaria funciona así. Empieza un caso en investigación preliminar, entra en una etapa secreta, una parte o todo el expediente, es decir, se sumerge. Incluso, como en el caso de los huayquiz en la sombra, tenías una carpeta abierta y esa carpeta, parte de esa carpeta, pasó a ser secreta. Y se convirtió en otra carpeta. Y están haciendo traslado de información en secreto. Que ni sabemos. Con agente encubierto. O sea, ya mira cómo se perfecciona el mecanismo. Secreto. Carpeta, secreto, investigación preliminar. Y luego, ¿qué viene? Viene un pedido de detención preliminar. Y ya todos sabemos que es sin audiencia, sin audiencia en parte. Se ejecuta. Todo sincronizado. Como yo siempre digo, nunca el Estado es sincronizado. Pero el Estado, pero bueno, no tiene mayor sincronización que esa madrugada. ¿Por qué? Porque están los policías desayunados, los oficiales desayunados de madrugada, todos vestidos, con sus herramientas listas, computadoras, todo, fotografías, celulares, con el torito para romper la puerta si hace falta. Y el juez envía la notificación electrónica a las 3 y 57 de la mañana y a las 4 y algo ya se está ejecutando. Oye, qué fiscales pitonizos, ¿no? Ya saben que viene la resolución y que el juez se la va a enviar a las 4 y algo para estar sentados esperando. Ese es un grado de coordinación grotesco, un grado de coordinación pornográfico por indecente, en el sentido de que evidentemente hay una coordinación que rompe todas las reglas del debido proceso y la maquinaria todavía sigue funcionando porque tras ello, ya saben, ¿no? Fotografías. Hay que ridiculizar al detenido. Claro. Y si tú tienes 5 billetes de 100 dólares en tu billetera, ojalá los tengas, te los ponen sobre la mesa, toman la foto y dicen, ah, el doctor tenía 5 billetes en efectivo. Ya, ante la prensa ya tienes algo oscuro, ¿no? Claro. Y si son 10 más, y si es más, más, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, ya estás ridiculizado. Entonces, si estás en pijama, BBD o Mickey Mouse, ya estás ridiculizado, ¿no? Claro. Oye, nadie duerme en traje y peinado en la noche. O sea, entonces, las fotos te ridiculizan, te quitan tus herramientas, tu celular, no te puedes defender, te mandan al calabozo, hay veces te incomunican. Tampoco te brindan las condiciones. Te dejan sin información, estás a ciegas, desprestigiado, sin herramientas. Entonces, en verdad, el método es completamente inquisitorial. Eso es inconstitucional. Entonces, no es la ley, ¿no? La ley tiene algunas garantías. Entonces, la ley se puede cambiar y se puede mejorar, ¿no? La ley se puede mejorar. Hay varias formas y varios parches que se pueden poner para mejorarla, pero la forma en que se está aplicando en aquellos casos es algo que es inconstitucional. Claro, porque también recordemos que incluso como parte de las actuaciones que están realizando el Ministerio Público, no solamente está disponiendo el secreto de leyes e investigaciones, sino también están realizando prácticas en las que como parte de la declaratoria de secreto de la investigación es en la misma disposición en la que aperturan o amplían una investigación en un sentido, ¿no? Entonces, privan a los investigados no solamente conocer los actos de investigación, sino también las imputaciones en su contra. Y obviamente tenemos que recordar que tanto la Constitución como el Código Penal y como los tratados internacionales prevén que precisamente un derecho fundamental de una persona es el conocer los hechos que se le imputan en su contra, conocer los cargos que se le imputan. Entonces, esta restricción también supone una grave y una flagrante transversión a los derechos fundamentales. Claro, y mira, mira, defectos en la ley, por ejemplo, te notifican solamente la resolución y algunos fiscales incluso solamente te la notifican electrónica, pero si ya no tengo celular, es ridículo, ya leí a tu abogado, pero yo también quiero leer. Dos, la ley no dice que tiene que notificar al requerimiento y al requerimiento viene con pruebas y de pronto en la resolución le dicen que el colaborador dijo tal, oye, quiero ir a la prueba donde está el requerimiento, la ley no exige entregar al requerimiento. Cuando vas al fiscal, el fiscal le dice no, pídesele al juez y el juez dice pero no, pídesele al fiscal y saben, señores, cuánto tiempo hay para apelar un requerimiento de detención preliminar 24 horas un día. O sea, no tienes herramientas para defenderte y la gente dice no, es que es culpable. Bueno, entonces mejor nos vamos y apagamos la luz, nos mandamos al frontón, paredón y ya no hay debido proceso. O sea, es ridículo, ¿no?